Sí, buenas tardes, familia. Te habla Joe Rivera de acá de Orlando. Estamos hoy en Fun Spot. Vine cuando hay poquita gente. Es la una de las tardes. Mira, mi juego favorito. Aquí tienen para comer, tienen juegos arriba, hacen cumpleaños, ahí tienen comida, tienen videogame, pero lo que mucha gente viene aquí es para los juegos. Ahora está vacío, por eso vine a esta hora. Mira, tienen los bumper cars, tienen la estrella, tienen, creo que son tres pistas. Mira, aquí puedes hacer cumpleaños, fiestas, celebraciones, bien chévere. Una de las vuestras se llama Fun Spot Orlando. Este es el que está al lado de Universal Studio. Mira, aquí tienes el tracer. Tienen los barcos. Oye, pensaba que iba a haber menos gente, pero yo no estoy alejando el camino. Tienes el columpio este. Este es el tracer. Este es el tracer. Este es el tracer. Mira, ahí arriba, imagino que puedes hacer fiesta también. Mira, para allá te voy a subir. A verlo completito. Tienes la pista. Si quieres hacer un cumpleaños o algo, pues, es un chévere. Tienes esta pista. Y de aquí se cruzan estas dos. Estamos hoy en Fun Spot. Y tienes la verde acá. Esta es la mejor la verde. Estamos hoy en Fun Spot, Orlando. Tratando de mantener el distanciamiento social. Hay que ver el virus. Vamos a contar qué vale todo esto. Tengo entendido que puede, que lo que queda estaba en 44 dólares, lo que hagas es que chequeamos el contexto de esta hora. Mira, mira los tickets ahí. Tienen la estrella. Qué chévere. Aquí se preparan para tirar este tema. A mí me encanta venir aquí con mis hijos. Y vengo mucho. Bueno, no tanto como quisiera, pero cuando salimos a disfrutar, aquí está todo lo que está pedido. Aquí está. El Mega Fun Pass vale 59.95. Y el Fun Pass vale 51. Vejámoslo. Mira, ahí incluye el producto de Skype for 3. O sea, por 8 dólares hacer Skype for 3. Vaya. Vamos a ver por acá. Este es más chiquito que el que está en Cicini. Para mí me gusta este tema. Veo todo el mundo con máscara. Mucho distanciamiento social. Para que vean, mira, este es lo más rápido. Incluye en los 59 el columbio este. Que te agarran por los tobillos. Y te sueldo. Digo. Hay muchos sitios que puedes venir. Están apartados. Esto por la noche. Está cool. Ahora te enseño esto por el día. Porque hay menos gente. Ajá. Please send me a sit in to drag the tracks. Jajaja. Mere el columbio. Yo me monté una vez. Y no me montó más. Pero me monté. Puedo decir que lo hice. Y tengo el video que compré. Jajaja. Aquí tienes juegos. Yo cuando era más joven. Yo estaba encargado de juegos de estos. Jajaja. Me acuerdo de todo esto. Aquí tienes muchos juegos para niños pequeños. Pártel, pártel, don. Ajá. Tienes diferentes cosas para niños pequeños. Lo bueno de aquí. Puedes caminar todo esto. Y no te cobran un centavo. Solo te cobran. Si haces el juego. Algunos son 5 dólares. Otros son 10 dólares. Todo depende de donde sea. Pero está bien cool. Mira la cita por la hora que para los niños. Viste. Pero. Esta montaña es dulzante. Jajaja. Esta brutal. Se la están corriendo hoy. ¿Viste? Que ahora está. Solo está vacío. Hay poquita gente caminando. Y hay pocos negocios. Abiertos. Mira que es que está el coso este. Jajaja. Bueno mira. Esta montaña rusa. Azul. Con amarilla. Está brutal. Yo me monté ahí con mi sobrina. Hace un tiempo. Y la pasamos súper bien. Para que sepas que te puedo ayudar a conseguir tickets como fuente. Para todos estos lugares. Soy Joe Rivera. Paraís en Orlando. Mira estos rebeldes. No quieren usar la máscara. O sea. O sea. O sea. Ajá. Jajaja. Mucho fuego. Estamos en Fun Spot Orlando. Mira todo lo que es licor está cerrado. Ay que vende esta. Mountain Doom. Ajá. Mira. No sabía esto. Aquí tienes el Splash Zone. Ok. Vaya para los días calurosos. Estamos en Fun Spot. Al lado de Universal Studio. Es Universal Norte. Digo este. Internet Sound Drive Norte. Tienes el carrusel. Bueno. Oye pero. Están corriendo a la montaña rusa para verlo. Tienes su plan. Puedes entrar por acá. Fíjate. Esta es una mejor entrada que la otra. Están los precios. Acá los vean. Yo he venido con mis hijos. Pagamos 20 dólares y nos montamos una vez y nos vamos. Ok. Para que vean cómo es esto. Estará funcionando. No oigo el toso dando vueltas. A lo mejor no. Tienes el RIP Pearl. Si tienes preguntas de Orlando o quieres que le tome un video a alguna atracción o algún lugar. Mira esta montaña. Viste. Esta está cerrada aparentemente. Ah pero oigo. Esta. Esta está abierta. Ja ja. Ya estaba a bajar por ahí para abajo. Ajá. Mírala que viene. Ajá. Ahí viene. Uypa. Mírala ahí. Ajá. Y después vuelve a trabajar ¿verdad? Pues es esta. Me monté con mis hijos los otros días. La pasamos super cool. Esta es la que yo quería ver. No, no. No, no. No, no. Llega donde está la luz. Ahí está. Uypa. Y ahí termina. Vaya. Pues familia. Estamos en Fun Spot. Orlando. Ok. Hay una en Kizini. En Old Town. Este es el que está en Orlando. Si tienes preguntas de vacaciones en Orlando. Vivir en Orlando. Trabajo en Orlando. Cualquier información de Orlando. O quieres. Tienes algo en particular que vaya. Que quieres que le tome un video. Déjame saber. En mi página. Paraíssonorlando.com Soy yo Rivera. Y como siempre te digo. Estoy aquí. Para ayudarte. ¿Hay algo más aquí o no? No hay. No hay. Sí. No. No hay por aquí. Estamos en Fun Spot. Obviamente de noche está más lleno. Pero ahora es más safe. Porque hay menos gente. Y no sé contar. No te dan curis. Ajá. Interpreis. Y que hasta hay Interpreis este. No dice. Seguimos por aquí. Mando vueltas. Fun Spot. Mira aquí te amajan desde ahí. Te suben hasta allá arriba. Y te sueltan en el Política. Ajá. Toma. Ajá. Mira el cozo. Mira el cozo. na. este es el skydiner ahí tienes para comer ahí te suben en el coso este bueno hasta donde nos lleva esto creo que hasta aquí llegamos de nuevo familia soy yo rivera yo yo j o e rivera de acá de orlando floria llevo más de 40 años viviendo en orlando soy tú experto local y aquí le dimos la vuelta completa familia yo me lo bendiga soy yo rivero estoy aquí